El alcalde y seis de los ocho concejales de Arica han sido detenidos por fraude al fisco por más de mil millones de pesos. Más detalle nos cuenta ahora Francisco Aguiluso. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Hola, Mario, un escándalo mayúsculo, lo que se está viviendo sin duda en la región de Arica y Parinacotan, la capital regional, ni más ni menos, es el exalcalde además. Ya les voy a contar por qué es exalcalde. Él está suspendido de sus funciones. Ya les vamos a explicar el por qué. Estamos viendo imágenes precisamente del momento en que los detenidos, los seis concejales que decía Marichu, además del alcalde y once funcionarios municipales son llevados desde la policía de investigaciones hasta el sector donde a esta hora se está desarrollando el control de detención y probablemente formalización de estos dieciocho personajes que están en este momento detenidos. Pasaron la noche, por supuesto, en el cuartel de la policía de investigaciones y muy temprano esta mañana partieron rumbo a los tribunales. El alcalde Waldo Sancán, yo les decía, es alcalde destituido por ahora porque tiene un proceso pendiente por otra causa. Él fue director regional de la CONADI el año 2004 cuando la sede regional estaba en Iquique. Ahí se le acusó también de un fraude, proceso que sigue en curso. El sumario está terminado, está finalizado, sin embargo, el proceso en la justicia continúa. Él por ese proceso ya no podía presentarse a la elección que viene en el mes de octubre. Y ahora se suma además este escándalo por posible corrupción por más de mil millones de pesos. Ahí están viendo las imágenes del día de ayer, día donde se realizaron las diligencias por parte de la policía. En el municipio hubo algunos allanamientos, revisión de computadores, también, por supuesto, incautación de numerosos papeles. No solamente están detenidos estos 11 funcionarios municipales, más los 6 concejales y el alcalde. Hay también dos empresarios que estarían presuntamente involucrados en este fraude al fisco. Son proyectos de ejecución municipal donde se vulneraron normas de contratación y de fiscalización. Según la fiscalía, ha habido actos de encubrimiento y de colaboración. Les enumeraron los delitos por los cuales están acusados antes de escuchar declaraciones. Fraude al fisco, arriesgan 5 años y un día. Lavado de activos, la misma pena. Además, cohecho, negociación incompatible, falsificación de instrumento público y asociación ilícita. Escuchemos declaraciones de la fiscalía y de la Defensoría Regional. Dentro de lo que sí podemos explicar que estas diligencias se enmarcan en el contexto de una investigación que lleva a la sazón 5 años por delitos de corrupción pública. No descartamos que en lo sucesivo, evidentemente, conforme el curso de las investigaciones vaya avanzando, nosotros tengamos más procedimientos relacionados con estas materias y por lo tanto también más personas que puedan estar relacionadas. En este momento también estamos poniendo un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones porque se nos ha negado el derecho a entrevistarnos privadamente con las personas. Es decir, a los defendidos que hemos entrevistado, y eso me tocó constatarlo personalmente porque también entrevisté a uno de los detenidos, se nos obliga a entrevistarlos con un detective al lado. Lo cual obviamente es contrario a la legislación nacional, a la Constitución y a los tratados internacionales. Bueno, los tribunales tendrán que tomar las determinaciones, pero nosotros por supuesto vamos a pedir que se hace toda medida de apremio, toda detención y vamos a ponernos a cualquier tipo de medida cautelar que se solicite por ser ilegal el procedimiento de base. Ustedes escuchaban súper claras las versiones de una y otra parte. Por un lado la Fiscalía acusando corrupción y por el otro la Defensoría alegando detenciones ilegales y que además no pudieron entrevistarse en privado con los acusados, con la gente que está en este momento en el proceso de control de detención. Imágenes que tenemos de lo que ha ocurrido esta mañana. Un proceso que se vio detenido por 45 minutos por cuanto la Defensoría solicitó que se inhabilitara la jueza que está a cargo del proceso, situación que no ocurrió y recién hace unos 10 minutos aproximadamente se reinició este proceso de control de detención. Les enumero a los principales detenidos, el alcalde Waldo Sancán, ex PPD. Los concejales, y acá viene lo grave, son de todos los partidos políticos. María Teresa Becerra de Renovación Nacional, Eloy Zapata del Partido Radical, bien digo Socialdemócrata, Elena Díaz del Partido Comunista, Marcela Plaza de la Democracia Cristiana, Javier Araya Independiente y Patricia Fernández del Partido por la Democracia. Seis de ocho concejales de Arica detenidos, además del exalcalde, están con un subrogante aproximadamente desde el mes de noviembre del año pasado. Desgobierno total, lamentablemente, en una ciudad importante, la puerta norte del país, ni más ni menos, María. Claro, no se ha comprobado sin duda, pero de hacerse estamos frente a un escándalo espantoso, mil millones de pesos. Muchas gracias, Pante, por esa información.